Vamos a ver ahora los asuntos que se han aprobado en Junta de Gobierno Local en Ciudad Real. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la adjudicación de las obras de adecuación de la calle Juan Ramón Jiménez por un importe de 164.448 euros masiva. También se ha aprobado el inicio del expediente de contratación para las obras de instalación de un ascensor en el aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor. El importe estimado del presupuesto es de 107.371 euros masiva. Desde la Concejalía de Régimen Interior se ha aprobado la justificación de la necesidad de un servicio de prevención ajeno en las especialidades de Medicina Industrial y Medicina de Trabajo. En cuanto a Cultura se ha aprobado la adhesión de Ciudad Real al programa Platea de Artes Escénicas para el 2019. Y también Luz Verde a la propuesta para la dedicación de la Plaza de la Provincia al Colegio de Médicos. ¡Gracias!